El Scrappy y esa grabación, como disco recuerdo, ponte acá la copia manito, como disco recuerdo se llama con el señor Lucho Gailanes, El Tequilazo. Con ese tema me acuerdo de la señora Eli y de su comadre, la sexy sabronconguera. Hoy nos acompaña la señora Eli y la señora Adriana. A ellos les gusta ese tema y nos dice... Se llama y se titula El Tequilazo. El Tequilazo. El tema nos dice para recordar Lucho Gailanes, El Tequilazo. Profecciones Scrappy. Suelta el sabor. ¡Vaya! ¡Dale con sabor! ¡Échale sabor! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Se llama El Tequilazo! ¡Llegó mi compadre el coreano! ¿Cómo dice su tatuaje de mi compadre? ¡Vinx Pedro Perea! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! ¡El Tequilazo! ¡Ahí va para Gloria Deniz! ¡Y su papá! ¡Vamos! ¡La Cunga! ¡La Cunga! ¡Ajá! ¡Ahora ya todos son papas! ¡Chaneque! ¡Papá! ¡Papá! ¡Y de dos! ¡Allá! ¡Échale sabor! ¡El Tequilazo! ¡Allá! ¡Abra la puerta señora! ¿Qué? ¡Venga el Tequilacito! ¡De vinito! ¡Venme o grito! ¡Vas a quedar borrachita! ¡Échale sabor! ¡Richard de los Zorros a caminar! ¡Richard! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Allá! ¡Mix Pedro Perea! ¡La Cunga! ¡Sabor! ¡El Tequilazo! ¡Vamos a bailar todo mundo! ¡Es el Chimbote! ¡Se exhace la China! ¡Con farsa la cuadra! ¡Lumbre los combates! ¡Allá! ¡Abra la puerta señora! ¡Dedicado esencialmente! ¡Para aprovechones! ¡Scrapy! ¡Saltito! ¡Scrapy! ¡Su hermano el panda! ¡Allá! ¡Ahí están los humbros San Miguel Galtogán! ¡Ahí están los humbros San Miguel Galtogán! ¡Es el metro! ¡Iso y hieso! ¡Allá! ¡Producciones del calabozo! ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar en tequilazo. Vamos a bailar en tequilazo. Vamos a bailar en tequilazo. Vamos. Vamos a bailar. Vamos a bailar en tequilazo. Vamos a bailar en tequilazo. Vamos a bailar en tequilazo. Vamos a bailar en tequilazo.